Mira, efectivamente hace aproximadamente una media hora, unos 40 minutos atrás, se vio una luz bastante llamatía en la región. Esto se asocia o se está asociando a la caída de un objeto que no está identificado hasta el minuto. Puede ser un meteorito o puede ser algún otro tipo de elemento. Desafortunadamente los radares de la Fuerza Aérea que están ubicados en la región no vieron nada, no registraron nada. Nos comunicamos con la DGAC que vendría a ser el organismo técnico asociado que nos pueda ayudar con esta información. Ellos tampoco vieron o registraron algo. Por lo tanto estamos tratando ahora de comunicarnos con algún observatorio o con algún otro lugar que nos pueda ayudar para poder diluciar que fue realmente lo que pasó. A ver, ¿y cómo se va a lograr entonces determinar si es que los radares de la Fuerza Aérea no lograron observar nada? ¿Cuál va a ser la investigación que se va a realizar? ¿Se sabe la dirección en que cayó? No se tiene ningún antecedente y por eso ya estamos descartando la otra información y nos estamos dedicando 100% a tratar de comunicarnos con algún centro o con algún observatorio que nos pueda ayudar para ver si es realmente lo que se está especulando hasta el minuto que puede ser un meteorito o algo por el estilo. ¿Se sabe la dirección? No se sabe la dirección, no hay ninguna información todavía de dónde cayó, no se sabe si se desintegró al caer o si cayó en algún otro lugar. Esos son los antecedentes solamente que se manejan. Se espera la investigación entonces y apoyo a otras organizaciones e instituciones. Exactamente. Queremos contar con el apoyo obviamente técnico de algún observatorio y vamos a esperar un informe ya más detallado de la DGAC en este minuto. Ahora, ¿qué se ha reportado más allá de este incidente? Porque entiendo que la gente también del sector que logró divisar esto ha estado muy alerta también llamando a ustedes, a las radios, a los medios de comunicación, carabineros, etc. Exactamente. Mira, hay mucha gente que lo vio. Lo que se vio fue una luz bastante llamativa, como te comentaba, pero no se ha registrado ningún otro evento de otras características, o sea, que haya caído en alguna parte, que haya generado alguna otra emergencia.